hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo mundo gratis de minecraft ciberseguridad hogar dulce hogar bueno pues hoy os traigo este mundo gratis en minecraft en el marketplace y nos dice que una introducción divertida y creativa a la seguridad cibernética y a los principios de seguridad y privacidad online interesante para un jugador y bueno pues la verdad que está interesante porque hoy en día la gente está muy despreocupada de la privacidad y de la seguridad así que vamos a crear el mundo vamos a ver qué tal está creamos porque no nos damos cuenta pero hacemos un montón de cosas qué qué bueno que pueden hacer que nos roben nuestros datos y algunas veces nos pensamos y qué va a hacer la gente con nuestro nombre y nuestro apellido pues se puede hacer auténticas barbaridades y con los dni también es más y los pasaportes los pasaportes se venden por internet pero vamos como churros bueno vamos a ver hola habla conmigo no me digan que está en castellano no me lo digan no me lo digan o ciberseguridad a ver pide permiso por usar ordenador a tu adulto de confianza oye soy adulto bueno a veces vamos a ver eres un adulto hola soy tu adulto de confianza y te ayudaré a mantener a salvo en internet y en los entornos digitales es muy importante que siempre te pares y pienses antes de hacer clic comprueba que hay una puerta hay un domingo la puerta parémonos a pensar si debemos abrirla murmuremos y meditémoslo notas algo sospechoso es un desconocido te sientes a salvo como no conoces a esta persona te parece que abrir la puerta es una decisión prudente no abrir la puerta excelente has tomado la decisión que los mantiene a ti a tu familia salvo igual que en el mundo real en internet tendrás que tomar decisiones para mantenerte a salvo a ti a tu familia internet es genial pero a veces puede ser un lugar confuso recuerda que si tomas la decisión equivocada estaré siempre a tu lado para ayudarte no te olvides de pararte y pensar antes de hacer clic vale esto parece un trabajo para el golem de hierro a veces es buena idea pedir ayuda pidámosle al golem de hierro que nos eche una mano llamar al golem ahí está el golem no puedo abrir la puerta no puedo abrir la puerta yo quiero salir yo quiero ver hasta dónde llega el mundo de minecraft este ya está adulto de confianza he oído una notificación de verdad que será pues no lo sé no me dejas tocarlo y abrir la puerta está el golem de hierro está todo bonito puedo subir hay algún piso aquí arriba puedo subir mira tenemos aquí un una cabeza de creepers puedo usar algo si puedo usar las pociones puedo usar la mesa de cartografía para construir puedo construir cosas si podría construir cosas no puedo hacer nada más esto se ve seguramente en la tele pero no está entendido bueno ordenador tienes una invitación para jugar en un servidor de minecraft hey soy hayden del cole acaban de sacar este juego que demora mucho si te dejan jugar podría formar el equipo y probarlo mi nombre de usuario es minegamer 1212 puedes jugar ahora pedir permiso si tienes permiso para jugar en línea con hayden no olvides que su nombre de usuario es minegamer 1212 preta preta atención preta porque muchos nombres pueden ser muy parecidos mire que chulo estamos en un servidor de minecraft en un juego ahí toma todo de wey administrador de amigos hay un administrador de amigos me sale encantamiento te has unido mola tienes cuatro solicitudes de amistad siguiente no te olvides de pararte y pensar antes de hacer clic a mi me gusta pulgar cuando estoy pensando en que edición tomar pruébalo conmigo bueno hemos dicho minegamer 1212 muy bien has elegido su actitud de amistad correcta recuerda que debes prestar mucha atención cuando juegues en línea porque muchos nombres de usuarios se parecen jugar con tu amigui un pedazo de mando bueno estamos ahí estás ven vamos a probar este desafío de parkour nuevo a ver si logra llegar al final bueno pues imagino que no pues no he llegado pero bueno podemos correr por aquí no no voy a llegar para allá hola pero escucha holandes si hay un vídeo que te mola es probar como explorar vamos a explorar un poco y se parece que se puede subir no puedo subir me han dejado aquí encerrado no puedo no puedo tío pero por qué suena así de malo esta gente me he escalado para subir ahí tío por favor no te caigas no te caigas no puedo tío no puedo vaya un azul de estambul tío no claro si es que no no y claro la nieve no la puedo citar que rabia tío que rabia más rabiosa no puedo bueno pues hablaremos uy estos son portales no puedo vamos a hablar con minigammer qué bien me lo ha pasado ahora tengo que ir a hacer los deberes pero luego volveré a jugar otro rato volvemos a casa ven ya vamos a hablar con puedo salir ya a la calle tío dejarme quiero explorar espero que te hayas pasado bien jugando con tu amigo recuerda que muchos nombres de usuarios son muy parecidos así que es fundamental saber el nombre correcto cuando conectas en línea con tus amigos he oído una notificación en el ordenador qué será vamos a ver una notificación en el ordenador qué será y es un mensaje nuevo minigammer1212 dice prueba este laberinto en línea es súper guapo y muy chungo a ver si puede superar mi récord puedes iniciar sesión en tu cuenta para probar el juego de laberinto nuevo pero no olvides que nunca debes compartir tu información personal ahí no vamos con él muy bien pues ya estamos aquí gamer profesional saludos jugador vaya este laberinto es muy difícil puede que sea imposible para ti pero yo tengo un código especial para hacer trampa si lo usas entrarás en el modo creativo así seguro que superarás todos a todo lo demás romperás todos los récords no te olvides de pararte y pensar antes de hacer clic a mí me gusta murmurar cuando estoy pensando en qué decisión tomar prueba conmigo para que pueda usar este código ahora mismo necesito iniciar sesión en tu cuenta y transferirlo ¿vale? me das tu contraseña ni hablar muy bien has protegido tu contraseña recuerda que nunca debes compartir tu contraseña ni con amigos ni con desconocidos si te surgen dudas pregunta a algún adulto de confianza antes de revelar cualquier información personal jugar al juego vamos a jugar al juego y aquí tenemos el laberinto baja para entrar al laberinto a que no me dejas ir por ahí por aquí que tenemos no puedo estoy bloqueado vale pues venga pero bueno yo puedo mirar desde aquí arriba no 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 me lo creo hola parece que tendré que hacer este laberinto un poco más difícil hacía mucho que no veía a nadie completar tan rápido como tú hay jugadores que intentan hacer trampas pero nunca ganan eres una máquina gracias por jugar pues ya está hemos vuelto a casa ¿puedo salir ya? yo quiero salir a jugar me alegra que tu información personal esté protegida y a salvo por cierto he visto que has recibido un correo electrónico de Minemart sobre la armadura que te pedí ¿por qué no estás un vistazo antes de escena? vamos a ver tienes un mensaje nuevo asunto problema con su pedido de Minemart mensaje nuevo es un problema con un pedido que ha hecho hace poco contáctenos para solucionarlo no puedo saltar de la vagoneta la verdad es que esto es una paranoia uuuh armadura que bueno vale ayudante parece que hay un problema con tu pedido no sé exactamente que pediste pero seguro que lo solucionaremos fácilmente para verificar el trato de tu pedido de Minemart y poder ayudarte a iniciar sesión en tu cuenta no te olvides de pararte y pensar vale le dan los datos de iniciación de tu cuenta no revelar muy bien no has caído en esta archipaña de su planta de identidad una empresa de verdad nunca te mandaría un correo electrónico donde te pide la información de tu cuenta o de tu banco si crees que hay algún problema contacta con la empresa directamente y otra vez que nos vamos a viajar en vagoneta y aquí está Minemart ¿puedo irme a ver a explorar? no puedo no me deja el camión está chulo empleado de Minemart vaya ¿crees que hay un problema con el pedido? deja que lo compruebe buenas noticias todo extraño de tu pedido de hecho ahora mismo lo están metiendo en el camión de reparto puedes comprobarlo y todo comprobar ahí está wow que armadura más guapa nos aseguraremos de tratarla con mucho cuidado y de que la reciba muy pronto pues ya está espero que hayas aprendido lo importante que es no revelar jamás la información de tu cuenta las empresas de verdad nunca te mandarán correos tónicos para pedirte la información personal de tu cuenta uy acabo de darme cuenta de que estamos sin postre ¿podrías hacer el favor de pedir una tarta de calabaza en el mercado de la jungla? he ingresado 5 esmeraldas en tu cuenta y todo interactúa con el ordenador pero que yo quiero salir a la calle tío mira que montañas más bonitas usa el motor de búsqueda para buscar tartas de calabaza en el mercado de jungla mira ahí ¡eh! que me dejó la calabureta pastelería de piratartada tarta en el cielo buenas tardes tartas especializadas tartarus mercado de la jungla como he dicho mercado de la jungla ¿no? hola aquí elaboramos las tartas de calabaza con los ingredientes más frescos de esta granja antes de muy bien has elegido la tienda en línea correcta recuerda que si aceptas ofertas de tiendas que no conoces podrías perder tu dinero y causar problemas a tus familiares muy bien pues ya vamos a comprar la tarta ¿y si salto? no me deja vale y ahora puedo seguir eh puedo seguir explorando esto y puedo salir de aquí y irme a explorar el mundo no no me deja no me deja porque esto es un rollo tío me gustaría explorar un poco por ahí fuera tienen que haber cosas mira el bambú mira el bambú bueno compremos el no la verdad que no está mal si quieres nada tengo yo mi dinero buscar los ingredientes esperar a la tarta ¿vienes a por una tarta de calabaza? tenemos unas cuantas a punto de salir del horno ¿te apetece hacer una galleta mientras esperas? si me traes los ingredientes que hay fuera te prepararé una galletita sin coste alguno espera a la tarta tu tarta de calabaza recién hecha está lista son 5 menadas por favor disfrútala gracias por tu compra espero volver a verte pronto por ahora vuelve a casa antes de que se enfríe tu tarta pues ya está ¡Hola! gracias por traer esta tarta de calabaza tan deliciosa vamos no me como una tarta de calabaza ni de coña hoy has vivido una gran aventura en internet y has aprendido a mantenerte a salvo en los entornos digitales me enorgullece mucho las decisiones que has tomado ahora recuerda siempre pararte y pensar antes de hacer clic yo estaré aquí por si tienes dudas o problema anda mira los de mineman acaban de traer tu armadura nueva pruébatela para que veamos como te queda puedo salir a la calle puedo salir a la calle ¿me puedo ir a explorar? me puedo ir a explorar ¿verdad? si esto es lo que más me gusta a mi no puedo tío no puedo oh no puedo me han limitado el acceso al monte tío esto es bellísimo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo en fin gente lo voy a dejar por aquí está chulo este se aprende bueno a los que somos informáticos no nos pueden enseñar sí que nos enseñan cosas certificado mira lo has conseguido en la abuela recuerda siempre pararte y pensar antes de hacer clic juntos podemos hacer de internet un lugar mejor y tenemos aquí la armadura del cofre ahí está y ahora simplemente tenemos que ponernoslo en fin gente espero que os haya gustado el mundo me parece bastante didáctico para niños hay que enseñar muy bien el tema de la seguridad en internet porque es un marrón y hay mucho desaprensivo por ahí suelto y nada más espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like comentarios y por supuesto pues si no estás suscrito a mi canal suscríbete para no perderte absolutamente nada un abrazo muy grande y hasta luego bye bye